Hola chicas y chicos, bienvenido un dominguito más aquí a mi canal. Mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me habéis visto de la semana, muchos besitos. En el vídeo de hoy nos vamos a bajar al salón por fin y vamos a decorar todo el salón juntas. Os voy a enseñar los muebles nuevos y vamos a decorar cada estancia y vamos a ver el resultado final porque ya el domingo pasado pusimos el árbol como pudisteis ver y ya vamos a decorar todo, todo, todo de Navidad. Se me ha echado ya el tiempo encima pero sé que muchas decoráis en esta fecha así que está muy bien y nos vamos ahora mismo al salón a decorar. Así que si no te quieres perder este vídeo de decoración de mi salón quédate donde estás y como se dice, ¡comenzamos! Bueno chicas y chicos, quería avisaros antes de bajarnos a decorar que estamos ya por el canal de la familia haciendo los vlogs más. Ya tenemos dos vlogs subidos, el viernes que fue día 1 y ayer sábado que fue día 2. Y en el vídeo de mañana te voy a revelar qué tengo ahí montado porque es una sorpresa muy guay así que si no te quieres perder y enterarte de todo lo que tengo metido en esas bolsas en el vlog de mañana lunes no te lo puedes perder en el canal de la familia porque te cuento un poquito más sobre todo lo que tengo ahí preparado que es una sorpresa que espero que os guste mucho. Y ahora ya sí, nos bajamos al salón a decorarlo y ponerlo bien bonito de Navidad. Pues bueno chicas, ya sí que sí vamos a entrar al salón y vamos a decorarlo todo navideño os voy a decir de dónde es cada cosa lo vamos a ir poniendo y luego al final del vídeo os haré un tour de cómo ha quedado. La entrada, este año no vamos a estar decorando la entrada ni la escalera porque todavía no la tengo hecha y en un vídeo no me va a dar tiempo y no sé si la enseñaré por este canal de belleza o lo enseñaré en los vlogmas y lo decoraremos juntas en los vlogmas. Por eso digo que me sigáis también por el otro canal porque voy a enseñar mucha decoración por allí que ya no me da tiempo de meterla aquí que vamos de domingo en domingo entonces lo voy a meter en los vlogmas. Por allí me voy a ver de diario de hoy a noche buena todos los días y vamos a decorar diferentes zonas de la casa así que ya vamos para adentro y empezamos a decorar. Bueno chicas, lo primero que os quiero enseñar es que le voy a dar a encender al árbol y yo enciendo mi árbol de navidad con mando a distancia para no tener que estar agachándome detrás tengo justo el enchufe detrás del árbol y no tener que estar dándole al tironazo al cable tal y cual pues lo voy a hacer con el mando a distancia y es que compré estos enchufes que los recomiendo mucho que son esos para encender y apagar las cosas con mando a distancia y estos son de Lidl pero yo creo que en Amazon y en todos estos sitios tienen que vender así que bueno que yo me pongo por aquí ¿veis? ahí tengo el árbol cojo mi mando y le doy a encender y ya tengo el árbol encendido no me tengo que agachar no me tengo que levantar no tengo que hacer nada y bueno ahí veis el árbol que es lo primero que estáis viendo vamos a empezar a decorar la zona y ya luego al final os enseño todo como han quedado los muebles nuevos y os cuento más cosillas del salón bueno chicas como ya sabéis puse el mueble nuevo de la tele y la tele la hemos puesto colgada en la pared que ya lo visteis en los blogs vamos a decorar todo este mueble a ver que tal nos queda y bueno los cables los hemos echado con una regleta justo por aquí en medio de la televisión y para disimular yo la regleta es de plástico pero la he pintado con la misma pintura del salón y se queda muy bien truquillo para disimular la regleta que no se vea ahí blanco y le voy a poner esta preciosidad de cajas de cristal y dorado que aunque me sirven para navidad luego las voy a dejar el resto del año y disimular muchísimo lo que es la regleta de los cables lo voy a poner justo aquí en el centro en este extremo del mueble lo que voy a poner es el nacimiento que enseñé en el último vídeo ahí voy a estar poniendo este salvamantel que es como con doraditos champán lo voy a poner en el mueble para que no se estropee que es de madera y voy a poner el nacimiento de cerámica que me preguntaste infinidad de veces que de donde era que de donde era pues lo compré en las que seáis de Granada en The Home Shop que es una tienda es un chino es una tienda de decoración china de aquí de mi ciudad el precio 11,99 súper súper económico no sé si tendrán más o no pero es espectacular por el precio que tiene es espectacular y creo que va a quedar divino en esa esquinita lo voy a poner aquí en la esquina para que se vea el nacimiento que esté ahí presente y justo en la esquinita al lado del árbol y viendo la tele pues lo vamos a ver de diario todos los días y también le voy a añadir este pino de cerámica que lo compré el año pasado en Teddy y es blanquito pues como para simular una la ciudad ¿no? el arbolito y el nacimiento en este extremo del mueble le voy a poner esta base de espejo y este arbolito de navidad que este es del año pasado del corte inglés me costó 14,95 y es de cristal en doradito así que lo voy a poner así justo en esta esquina estos árboles decoran mucho y me parecen súper finos y elegantes en decoración doradita y el año pasado en la tienda de El Mueble que es una tienda o sea en la revista de El Mueble que es una revista de decoración venía de regalo con la revista de navidad este pinito con luz que me parece precioso y lo voy a poner justo aquí esta bola de pinito de cerámica blanca la voy a poner justo ahí y esto es lo que voy a poner en esta zona del mueble como podéis ver como podéis ver el mueble ha quedado así que me parece súper bonito le he puesto esa decoración en la parte de abajo y hemos puesto justo una estantería arriba que la vamos también a decorar así que en la estantería de arriba ya le he puesto las cositas que me he subido en una escalera para no caerme y no tenía perspectiva de cómo grabarlo estoy sola y no tengo nadie que me grabe así que yo ya he colocado las cositas y las voy a enseñar aquí he puesto este pino de papel que es de la tienda Kik las casitas doraditas que hay una por aquí y otra por aquí son de Alcampo que la enseñé este año de la decoración de Alcampo son de cerámica el cartelito que pone Christmas que si apreciáis y es doradito con blanco es de Teddy de hace muchísimos años eso lo compré la primera navidad que me independicé y puede tener perfectamente 7 o 8 años y las casitas de cerámica también son de Teddy todas del año pasado y alguna de Primark este año también le he añadido el pinito que creo que lo compré en Alcampo y he hecho como este pueblo navideño ahí podéis ver con el arbolito y el crisma me voy a ir un poco más de lejos para que veáis el efecto del mueble de la televisión bueno chicas así es como me ha quedado el mueble de la televisión ahí podéis ver el mueble es de Alojado Gato Preto que ya os lo enseñé en los canales de blog el arbolito lo he querido poner en esa esquina mi árbol es de 1,80m para las que os preguntéis de 1,80m de alto que me parece que está fenomenal a lo mejor algún año compro alguno un poco más alto pero de momento me parece que en esa esquina está perfecto muchísimas gracias porque me pusiste en el vídeo pasado mensaje súper bonito sobre la decoración del árbol y bueno creo que con la madera y blanco pues ha quedado el rinconcito súper 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 bonito ¡Gracias! chicas otro de los cambios más importantes que hemos hecho en el salón es que cambié el sofá teníamos uno de polipiel blanco y me cogí el modelo Groenly de Ikea además lo cogí en oferta me costó 100 euros más barato y me salió fenomenal es súper fácil de desenfundar para lavarlo que con las niñas me parece ideal y le puedes comprar las fundas por 100 euros creo que valen las fundas de todo el sofá lo puedes cambiar de color si se te estropean las pones y estrena sofá nuevo es súper cómodo y estamos todos encantados con el sofá y lo vamos a decorar con unos cojincitos este año pues vamos a ponerlo en dorado y blanco en doradito he cogido estos de aquí que son de Shein ahí podéis verlos por atrás son como de raso dorado y por aquí adelante ahí podéis ver que tienen un brillito entre dorado y blanco son fundas de Shein súper económicas no sé si llegan a los 3 euros con mi código de descuento y se quedan fenomenal los vamos a colocar en la esquinita del sofá y delante de esos vamos a poner estos de aquí que son del año pasado pero este año los tenéis también en Shein son en tono crema con con el hilo los copos de nieve como bordado en tono beige y dorado y tienen los pompones en la esquina son súper suaves de terciopelo y son muy muy cómodos los vamos a poner en la esquinita y bueno chicas así es como queda el sofá con los cojincitos os lo enseño más de cerca en doradito y crema y el sofá es súper súper cómodo chicas aquí en la mesa de centro lo que voy a poner encima es esta bandejita que ya tengo de hace muchos años de primar también súper económica y es de espejo y dorado todo el hierro es doradito en forma de flor que me parece súper elegante y que queda con la decoración de este año en dorado y blanco súper bonita luego le voy a dejar la vela que puse en otoño porque no la he gastado todavía es de pepco me costó todavía tener precio aquí 6 euros y es de 3 mechas veis la tengo todavía entera y como todo madera tonos naturales y dorados pues me pareció una tontería gastar más dinero en velas navideñas cuando esta le va fenomenal vamos a poner aquí la velita este botecito de cerillas que es para encender aunque yo lo tengo de manera decorativa lo tenéis en Sarah Home pero yo lo pedí el mismo en AliExpress tarda un poquito en llegar pero muy económico lo pongo aquí en la bandejita y este apagador de velas que es como una campanita en dorado es para apagar la mecha apagar la vela cuando ya no quieres que esté más encendida pues en doradito también lo voy a poner por aquí y creo que queda la composición muy fina y como mi mesa os lo enseño como mi mesa chica tiene una ventanita de cristal y abajo tengo este pues como esta bandejita de madera con las revistas que me gustan y los mando a distancia le he metido esta corona en tonos blancos y naturales porque desde aquí pues tú estás viendo esa decoración navideña y por aquí la bandejita y así es como quedaría esta parte del salón chicas en esta esquina del sofá lo que voy a poner es este cojincito que la funda también es de Shane de este año la enseñé en un hall súper económica es en tonos neutros trae como la flor de pascua en terciopelo y las perlitas en dorado y esta cestita que es mi cesta de las mantas es una cesta de mimbre que compré hace ya meses en Alcampo y dentro le meto mantitas hay varias mantitas en tono crema para echarnosla en las piernas cuando vemos una película en el sofá le pongo el cojincito así de forma decorativa me tapa también el enchufe que tengo aquí en la pared que no me gusta que se vea y así en la esquinita queda espectacular son detallitos pero que quedan muy monos chica en esta zona entre la vitrina y el mueble de la tei me queda un espacio que yo quería dejarlo así pues para ir cambiando de decoración cuando me aburra a lo mejor en verano pongo una planta ahora en navidad pues he querido poner esta escalera que os enseñé en el vídeo pasado es de un bazar chino también es una escalera de madera que la venden absolutamente en todos los sitios le he metido una mantita también en forma decorativa pero la puedes coger también para el sofá le he puesto esta ramita esta guirnalda que es muy natural de la tienda casa y le he puesto lucecitas que las voy a encender las tengo por aquí escondidas bueno chicas como ya lo he comentado tenía aquí este hueco que lo he querido dejar a propósito entre el mueble de la tele y la vitrina que ahora también y la vitrina que ahora también la vamos a decorar he querido poner esta escalera y la he adornado así en la escalera de madera le he puesto una mantita también de lana y la he adornado con esta guirnalda de luces que también le he metido bueno es una guirnalda natural de la tienda casa con piñitas que os enseñé en el último vídeo pero le he querido meter luces porque le da el puntito de luz la mantita es de Shein por si os preguntáis la guirnalda de la tienda casa la escalera de un bazar chino y la estrellita que se la he puesto en la última incorporación que he hecho que esto ha sido una compra de este año esta estrella preciosa del corte inglés que trae por aquí el saquito con la pila para que no se vea esté oculta la enciendes y mira que toque más bonito de luz te da entonces le he querido poner el toque de luz con la estrella y la guirnalda en este hueco y el arbolito allí porque otro año he puesto el árbol justo aquí en medio y me decía mi madre pues mira pon lo que queda muy bonito y tal porque justo cuando entra así de la puerta de la entrada de la calle o sea de si esta es la puerta de la calle cuando entra aquí al recibidor lo primero que ves pues sería el árbol pero lo he puesto en esa esquinita y para darle ahí un punto de luz he querido poner la estrella que es de este año esta la podéis conseguir este año en el corte inglés hay una más grande y una más pequeñita esta es la más grande la guirnalda y el árbol de navidad y ahora vamos a decorar la vitrina y le vamos a poner también detallitos navideños dentro pues bueno chicas os enseño aquí la vitrina abierta porque la vamos a decorar le vamos a poner cositas dentro y bueno son compañeros como podéis apreciar y los dos son de la misma tienda de alojado gato preto y vamos a ponerle cuatro detallitos que tengo por aquí y se los vamos y vamos a poner y vamos a ponerlo Aquí en la mesa del comedor, en la mesa de centro de mi salón, pues le voy a poner cosas muy delicadas, muy básicas y cuatro cosas. Cuatro cosas porque no quiero recargarlo más. Este año ya os dije que quería hacer todo como paz, serenidad, poquitas cosas minimalistas y eso le voy a poner, muy poquitas cosas para que se vea bonita la mesa, pero no recargada, ¿vale? Entonces voy a poner cuatro detalles, os lo enseño. Bueno, chicas, os enseño la mesa de mi salón, que está justo al lado de la vitrina. En la vitrina tengo metidas las vajillas buenas y aquí tengo la mesa que he puesto. Las sillas son de Menzo España y la mesa que luego me preguntáis es de Sclum. Es de madera maciza y extensible 2 metros. Y bueno, os enseño lo que tengo puesto. Tengo un camino de mesa que le he puesto en dorado y blanco, que este tiene un montón de años, pues puede tener perfectamente 7 u 8 años y es de primar, ¿vale? Estos candelabros son de Teddy, que son preciosos, son talladitos y los tengo también bastante tiempo, me costaron muy económicos, 3 euros. Y la velita es de la tienda casa, que sale muy buena, porque este tipo de velas, si las compras buenas, no te sueltan cera, no te tiran cera y te manchan nada, sino que se va consumiendo la vela sin derramar ni una sola gota de cera. ¿Qué más cositas? Mira, esta bandeja es compañera a la de la mesa bajita que tengo justo abajo, de nácar blanco. Y esta la compré este año en Teddy, que sepáis que las ponen todos los años. Que las mías, esta la compré este año y la que tenía, la tenía ya de hace 4 o 5 años, pero las ponen todas las navidades y las vuelven a traer a Teddy. El candelabro es doradito y es de Ikea, de hace 2 o 3 navidades también. Y le he metido este pequeñito de cristal, que también es de Ikea, porque ahí tengo la vela gastadita, que ahora le pondré una nueva, la enciendo todas las noches de Teddy Chai. Y le he puesto esta guirnalda dorada, que también la he tenido un montón de años, se la he puesto alrededor de la bandeja, pues para que le dé ese punto doradito. Y a ver, lo único que ya me falta del salón que tengo en completo, es que justo en esa pared, que es bastante grande, va a ir un espejo enorme, enorme, para que le dé amplitud a la sala y le dé un punto de luz, justo yo la ventana la tengo enfrente, pues para que la luz refleje en el espejo, dé más luminosidad esta zona del salón y se vea más grande, más amplio. Todavía no lo tengo, no sé si caerá para estas navidades, lo veréis en los vlogs más, pero de momento pues lo tengo sin nada. Pero que sepáis que esa pared, el salón está sin terminar hasta que tenga puesto el espejo grandecito que lo tengo ya visto en la web, tengo que pedirlo. Chicas, para darle un toque también de glamour navideño bonito a la lámpara, que es esta que tengo aquí, que es del corte inglés, pero yo la compré por Wallapod, era súper antigua, tenía un montón de años y una familia que ya no la quería, creo que me costó 10 euros, 18, 15, no sé, a los 20 no llegó. Y la compré por Wallapod, me parece una pasada, una preciosidad de lámpara y le voy a colgar en la circunferencia, le voy a poner esta guirnalda que la he conseguido este año en el corte inglés, me parece preciosa, es esta de aquí y me ha costado solamente, bueno, no tiene el precio, pero me ha costado 7 euros con 90. Y mirad qué delicada y qué bonita es, es entera de duradita con estos brillantes transparentes. Así que se la voy a poner a la lámpara y os enseño el resultado final a ver qué tal queda. Bueno chicas, pues ahora ya sí os enseño el resultado final. Espero que os guste. Gracias por ver el video. 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 Y bueno chicas, quería hacer una toma de noche para que vieseis también cómo quedaba. Espero que os haya gustado este video. Si es así, déjame dedito arriba. No olvides suscribirte al canal para no perderte ningún video navideño y de decoraciones. Si me siguen en el canal de vlog, pues verás los vlogs más, un video diario hasta el 24 de diciembre. Y que nos vemos muy pronto. Y os vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Suscríbete.